Por unanimidad, la Diputación Permanente de la XIV Legislatura, que preside el diputado Pedro José Flota Alcocer, eligió a la licenciada Carla Noemí Quetz Estrella como nueva Contralora Interna del Tribunal Electoral de Quintana Roo. La elección y toma de protesta de la nueva Contralora Interna del Tecro se llevó a cabo en la sesión número 10 de la Diputación Permanente, en la que también estuvieron presentes las diputadas Suome Fuentes Manrique, Maritza Medina Díaz y los diputados Luis Roldán Carrillo y Hernán Villatoro Barrios. La nueva titular de la Contraloría Interna del Tecro estará en funciones a partir del próximo 1 de febrero y durará en su encargo seis años.